La historia voy a contar de un tipo muy singular Que aunque fuerte y muy robusto, se queja de verdad Es joven y muy galán, es bueno para bailar Pero por su enfermedad, no se va a trabajar Un día lo mandaron ya, lo mandaron a chantear Al campo y a la oficina, para la prueba pasar Un contento comenzó, pero empezó a murmurar Señores yo tengo alergia, alergia para trabajar La historia voy a contar de un tipo muy singular Aunque fuerte y muy robusto, se queja de verdad Es joven y muy galán, es bueno para bailar Pero por su enfermedad, no se va a trabajar Un día lo mandaron ya, lo mandaron a chantear Al campo y a la oficina, para la prueba pasar Muy contento comenzó, pero empezó a murmurar Señores yo tengo alergia, alergia para trabajar El alérgico Se queja de enfermedad, y es bueno para bailar El alérgico, el alérgico Lo mandaron a chantear, no, no, no sirve para trabajar El alérgico, el alérgico Señores yo tengo alergia, alergia para trabajar El alérgico El alérgico El alérgico El alérgico El alérgico El aléctico, el aléctico Se queca de enfermedad y es bueno para bailar El aléctico, el aléctico Lo mandaron a chambear, no, no, no sirve para trabajar El aléctico, el aléctico Venga señores, yo tengo alergia, alergia para trabajar El aléctico, el aléctico Y esto va para todos los alérgicos Para las gaviotas Y esto va para todos los alérgicos El aléctico, el aléctico El aléctico, el aléctico El aléctico, el aléctico